Gracias, muy buenas tardes compañeras, compañeros, a todos los que nos acompañan en este recinto, aquellos que nos siguen a través de los medios electrónicos. Bueno, yo si quisiera apartarme de una parte de lo que es el dictamen, y lo digo con toda certeza por un criterio específico que se compartió inclusive en comisiones, donde tuve la oportunidad de estar analizando esta iniciativa, específicamente en las funciones que tiene esta legislatura. Y lo digo porque dentro del propio contexto de este dictamen, se establece que se van a conceder, en este caso, reasignar aquellas concesiones que se hayan quitado, o que por algún motivo se hayan revocado. Entonces, hablamos de una nueva figura, que es la figura de reasignación, que éstas estarían dando ahora a nuevas personas bajo un nuevo procedimiento. Sin embargo, también dentro de este nuevo procedimiento se incluye que la legislatura tenga que sí o sí avalar estas nuevas reasignaciones. Entonces, no hay una posibilidad, no hay un procedimiento específico, y se preguntó esto en comisiones, cuál es el procedimiento también de análisis que tendría este poder legislativo, porque finalmente es una atribución nueva que se le está dando. Se preguntó cuál era el fundamento legal específico para esta reasignación y estas atribuciones que tendría el poder legislativo. Sin embargo, el único fundamento legal que se atribuyó al mismo es que la legislatura tiene la facultad de otorgar concesiones. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Las concesiones, en este caso las atribuciones que tiene el poder legislativo, son aquellas que excedan el ejercicio de una administración. En este caso no se trata de actos administrativos, se trata específicamente de un servicio público considerado una concesión, pero ahí sí nos vamos a concesiones prácticamente de un vehículo que se va a poner a un servicio público a particulares, lo cual tendría que estar entonces validando el poder legislativo sin que tuviera la oportunidad de analizar esta reasignación que se está haciendo. Entonces, pareciera que es un simple trámite, pero al estar validado por la legislatura se convierta en un acto soberano. Entonces, ese juego de palabras creo que pudiera tildarse inclusive de inconstitucional. Les dejo ahí la consideración a todos mis compañeros legisladores, porque es responsabilidad nuestra el aprobar o no este punto. Y bueno, decir, hay cosas importantes como el tema de los mototaxis, el tema del uso del casco, el uso del chaleco, que ojalá que en Quintana Roo si funcione, hay lugares donde se ha establecido y no ha funcionado, dejamos ahí la oportunidad y vamos a ver si funciona. Y bueno, dicho sea de paso, sí también mencionar que no es primera vez que se somete reformas a la ley de movilidad, que en su generalidad han sido recaudatorias, esta no deja de serlo, también tiene temas de recaudación. Y decirlo así, nos quedamos cortos como legislatura en materia de movilidad, y lo vuelvo a repetir porque se nos habló de una reforma integral en materia de movilidad. A bombo y platillo se dijo que iba a haber una reforma integral a la ley de movilidad, que por cierto costó 15 millones de pesos, y al día de hoy no vemos más que parchajes a la propia ley. Es cuanto. Gracias. Gracias.